El Mauricio llega al sol en los mandos de la nave espacial esta que lleva. Dale, venga. Allá vamos. ¡Qué sorpresa! Vivo con tu orteza y me sienta bien. Me invito a estar en la fiesta, aunque solo sea una vez. Y voy a ver qué hay, qué es lo que encuentro por ahí. Y cómo aprovechar manías y algo más y volverme a inventar. Y ahora sé que tras esta puerta me equivoco solo yo. Miro todo lo poco que tengo y no me siento peor. Y voy a ver qué hay, qué es lo que encuentro por ahí. Y cómo aprovechar manías y algo más y volverme a inventar. Cuando ves que no encajan las piezas una y otra vez. Líate, levanta la cabeza y vete a ese entrope. Y voy a ver qué hay, qué es lo que encuentro por ahí. Y cómo aprovechar manías y algo más y volverme a inventar. Y cómo aprovechar manías y a ver qué hay, qué es lo que encuentro por ahí. ¡Gracias! Gracias.